hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina hoy con un especial de invitados y si hablamos de invitados quiero agradecer y presentar a la señorita caro coscarelli caro excelente excelente y muy contento de tener acá claro bueno alguna vez tenías que hacer voz de anfitrión en la radio y siempre con buenas ideas como las recetas muy prácticas y riquísimas así que esta vez soy yo totalmente totalmente hoy vamos a cocinar junto a caro coscarelli obviamente toda la gente la conoce del canal de telefe que tiene sus propios programas también está en radio caro azul azul como siempre y la maternidad y la maternidad que le mandamos un gran saludo pero bueno hoy pensé en hacer una receta en conjunto para que la gente pueda replicar en casa un calcón inapolitano imagínate raíces italianas a mí me gusta seguro va por ahí así que bueno caros te dan delantal si quieres para que no te ensucies acá tenemos el programa perfecto obviamente va a cocinar vamos a cocinar en conjunto esta receta que es fácil de acercar caro nosotros lo que transmitimos desde esta es tu cocina con ingredientes simples que la gente pueda replicar en casa bien totalmente totalmente así que bueno tengo por este lado caro si hablamos para hacer una masa para un calzón inapolitano obviamente no puede faltar levadura agua y vamos a agregar un poquito de aceite y levadura qué tipo de levadura levadura fresca yo lo que utilizo es levadura fresca para todo lo que son panificados pizza panes siempre levadura fresca de que no va a ayudar mucho que lo que tiene es que va a ayudar muchísimo después a lo que es el leudado mucho más fácil simple y obviamente la esponjos ya es otra así que bueno por este lado tengo obviamente puedan aparecer los ingredientes precisamente en la placa tengo agua aceite levadura voy a mezclar un poquitito hasta lo que voy a hacer voy a jugar un poco jugar un poquitito con un poco de cúrcuma para para darle color a esa masa y que genere digamos que esa masa amarilla novedosa así que bueno totalmente no le da saborosidad no para nada no le cambia el sabor para nada así que bueno claro teníamos el líquido agua aceite levadura cúrcuma ahora vamos a pasar a incorporar harina harina si hablamos de panificados siempre harina 30 que tiene más cantidad de fuerza si hacemos pastas 40 pero para cuando es panificado siempre utilizamos harina 30 se puede cambiar por otra niña si pueden utilizar algún otro tipo de harina de arroz que queda bien lo que sí van a tener que subir lo que es la cantidad del líquido porque va a absorber más así que para tenerlo en cuenta así que bueno vamos a vamos a mezclar un poquitito más yo te voy a armar lo que es la base de la masa después vamos a pasar en conjunto una pizca de sal que no puede faltar vamos a mezclar te gusta cocinar claro cocina la casa sin alta el tema es tener tiempo para eso totalmente pero cuando tengo tiempo cocino bien y además yo creo y lo super recomiendo como una instancia de placer en el momento que uno lo hace no sé en estos días que sabía que venía por eso te hice un posteo y te robé hice una salsa la salsa como lleva tiempo totalmente y si llegas a tu casa como llegué yo por ejemplo a las 8 de la noche sabía que no y media más o menos y vamos a estar comiendo obviamente no es la salsa de la abuela que a lo mejor está toda la mañana hasta media cocinando así que me puse a hacer la salsita piqué pimiento piqué cebolla ajo la salsa le puse un chorrito de vino tinto totalmente para desglasar queda muy bien así que bueno para mí es un momento de placer totalmente plato favorito y tengo muchos a mí me gusta mucho comer más allá de cocinar me gusta mucho comer no puedo haber el asado es muy favorito sobre el asado de tira me encanta en la costilla y la pasta vamos a hacer a la par no te puedo decir esta más que la otra no pero me das cualquier cosa yo aparte soy muy amplia para la comida cosas raras el sushi me gusta que no es tan raro porque lo conocemos pero digo falafel no sé me das cosas raras a mí me gusta además probar distintos aromas texturas sabores sobre todas las cosas por ahí de investigar un poco también al paladar que muchas veces no probamos el producto y pensamos y decimos no me va a gustar pero si no lo probamos bueno me gusta buenísimo claro mira yo ya integré lo que son los ingredientes para la masa obviamente te voy a permitir si querés amasar un poquitito vos mira yo te voy bueno mi plato preferido tengo un plato preferido y es mi único plato de cabecera que son los ñoquis suizos como son son los ñoquis de queso entonces soy de amasar y amaso mucho con felicitas qué bueno qué bueno y felicita a la par le doy un pedacito así y ella masa en la isla que tengo un pequeño islita en mi departamento así que estoy acostumbrada a amasar porque los ñoquis de queso que son los ñoquis suizos lo heredé de mi mamá mi mamá en lugar de hacer ñoquis de papa en mi casa hacía ñoquis suizos que son muy fáciles se hace un día si obviamente lo haces te lo pasas vos lo vas a hacer fantásticamente bien mejor que yo vamos a hacer esa receta en el programa ya te lo digo ya comprometo a caro con la receta no es papa no lleva papa lleva queso queso totalmente así que bueno ya tenemos la masa incorporada obviamente lo que yo hice esto va a precisar un leudado caro de más o menos 15 a 20 minutitos que lo vamos a dejar reposar yo ya tengo la masa para desgasificar siempre es importante que vamos a hacer una masa golpear para desgasificar la misma y sobre todas las cosas que después sea un poco más versátil para trabajar así que bueno esto se deja entonces reposar se lo dejamos reposar siempre que vamos a controlar cuando mira metemos el dedo y sale porque ya la masa está lista para reposar así que bueno por este lado yo voy a dejar reposar la masa y ya tengo otra masa que ya la tengo lista y sí así que bueno totalmente acá tenemos la otra masa que ya obviamente está leudada ya tomó el reposo necesario y ahora ya está como cambia y sobre todas las cosas novedosas porque los ingredientes de que va a llevar este calzone es rúcula jamón cocido pimiento queso mozzarella son sabores obviamente típico italianos y que van totalmente de la mano así que te parece caro me gusta me encanta buenísimo pues pimientos asados me encanta pimientos asados acá yo ya tengo la masa y ahora vamos a pasar a estirar no siempre que pensamos y decimos vamos a estirar la masa vamos a polvolear un poquitito con harina vamos a tomar el palo a amasar y vamos a hacer un calzone digamos que la idea es que del tamaño puede ser tranquilamente para compartir y yo te pregunto con que lo acompañaría caro coscarelli con vino o cerveza un aperitivo y a mí todo lo que sea o pizza o empanada o en este caso calzone para mí para mí va más como cerveza pero hay gente que se toma con vino y también está bien totalmente o aperitivo un aperitivo también un chinat ¿no? yo esto sí me encanta me encanta pero esto lo tomaría lo acompañaría con una cerveza perfecto así que bueno claro te querés estirar un poquitito más yo voy preparando los ingredientes que van a llevar todas las cosas que están leudadas que me da bronquita que vuelve que vuelva por eso mirá y cuando se estira una de las claves es siempre mantener obviamente la pesada la base con harina para que para tratar obviamente de que no que no vuelva tanto la masa y esto es así así derecho a pico derecho a la tenemos en vivo obviamente cocinando a caro coscarelli bueno claro hay la masa ya tenemos el grosor deseado tranquilamente para ir a para ir a horno bueno ahora vamos a pasar a los ingredientes de los ingredientes del día de hoy dijimos jamón cocido mozzarella rúcula y pimiento saso bien te gustan los ingredientes de la receta fantástico bien bueno y la rúcula me gusta porque le da como un frescor totalmente va por ahí la cuestión bueno parece que sería fit pero no tiene nada y por eso es riquísimo y por eso es riquísimo que se te ocurre otro ingrediente que vos agregarías algún queso azul huevo duro o roquefort también puede ir aceitunas unas aceitunas negras que van bien con la rúcula que tiene plata a principios de mes a caparras a caparras puede ser también queda riquísimo así que tranquilamente puede ser si no es la ananá puede ir bien me gusta va bien con un jamón cocido un poquito azúcar negra quedan bien así que mira tenemos jamón y queso ahora vamos a agregar lo que es rúcula no vamos a incorporar rúcula te crees con los pimientos asado claro mientras que lo pongo si a lo largo no a lo largo vamos a ir agregando la idea de la receta es que viste que es súper rápida express que lo pueden hacer en casa eso es un poco la idea de la verdad como es imaginado y con ingredientes que prácticamente lo podemos tener en la escena y así que bueno ya tenemos lo que es el relleno ahora vamos a pasar a doblar mira vamos a doblar este calzone que la verdad es que tranquilamente comen dos personas nada seguirá vamos a acompañar hasta con una ensalada sí que te parece bueno ya tenemos por este lado lo que es el calzone y ahora vamos a cortar mira vamos a pasar a cortar vamos a cortar así para darle obviamente un toque distinto a la receta al día de hoy me voy a venir con una plaquita que va a ir al horno y vos además lo hiciste fácil porque hay canciones que son como así se dobla totalmente al revés sería yo lo que este me parece más fácil más fácil de hacer y sobre todas las cosas imagínate ya que con nuestros chicos que podemos cocinar y hacer minis calzones queda bien y obviamente y lo que se prenden no pusiste agua no nada porque porque viste lo que hace la masa se la masa al estar bien leudada no va a dejar con facilidad obviamente que se peguen entre sí así que bueno mira yo ahora voy a pasar a colocar lo que es la placa un poquitito de aceite ahora yo por este lado tengo salsa salsa de tomate voy a pintar a bien para darle ese toque de humedad y que va a quedar muy bien obviamente imagínate rúcula queso jamón cocido no fallo no fácil que bueno y no le pusiste salsa adentro no le puse salsa adentro porque lo ideal es de que no tenga tanta humedad que solamente aporte la humedad que tiene la rúcula y el pimiento bien así que bueno ahora nos vamos al horno dale fuego de horno moderado tranquilamente por 10 minutitos y ya tenemos el canzone listo así que bueno quedate del otro lado ahora van a aparecer los ingredientes de esta receta y seguimos cocinando junto a caro coscarelli en este programa de esta es tu cocina y Gracias por ver el video. Bueno, seguimos, ya vamos a pasar al emplatado de la receta del día de hoy, Caro. ¿Qué te pareció hasta ahora la receta fácil? Fácil y rápida, rapidísima y me encantó. Este fin de semana lo practico ya. Vamos, así que bueno, me voy a, al horno voy a, voy a retirar lo que es el calzón en, miren, ya, ya está. Nada, 10 minutitos, 10 minutitos, Caro. Te voy a decir para que lo cortes y lo presentes. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Al medio, me encanta. Parece de arriba, parece una pizza por la salsa. Totalmente. Ahora está rellena. Está rellena, como decíamos al principio de la receta. Mozzarella, jamón cocido, rúcula y pimientos asados. Ingredientes, obviamente, que no fallan y que le gustan a la mayoría. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que es esto, los colores, obviamente. Voy a agregar un poquitito de magia, ese orégano que va a dar ese frescor totalmente. Y, obviamente, un poquitito de aceite para que tome el brillo, Caro. ¿Qué te parece ahí? Haga su magia, chef. Haga su magia. ¿Qué te parece, Caro, la receta fácil express? Pues fue rapidísimo. Rapidísimo. Para un fin de semana viene, pero va como piña, digamos. Total. Totalmente. Bueno, Caro, quiero agradecerte, obviamente, por venir y sumarte a esta es tu cocina a cocinar en conjunto. Y, obviamente, invitar a toda la gente que te siga en las redes sociales. Yo posteo todo, la vida misma, posteo. No solamente los motivos, los de contraseña fútbol, los de ni más ni menos, en donde estuviste. Y nos gustaría que vuelvas ahí en Radio de la Red todas las tardes de 16 a 18. Bueno, los domingos, contraseña fútbol. Aquellos que les gusta el fútbol saben que tenemos la mejor información en Telefe. Domingo en vivo a las 19 horas. Y los martes a la medianoche, un clásico, 18 temporadas ya. ¿18 temporadas? Sí, sobran los motivos con entrevistas. Yo la verdad que te agradezco muchísimo que me hayas tenido en cuenta para venir a tu programa. Esta es tu cocina y me sentí como si fuera mi cocina. Totalmente, Caro. Muchas gracias a vos por venir y, obviamente, te quiero dar unos presentes de las marcas que nos auspician. Muchas gracias. Por acá, Fer, muchas gracias. Por acá teníamos, Caro, mirá, vamos a empezar. A ver. Por la gente de Bernabé Informática, los presentes para vos. Bien, me encanta. Obviamente, la gente de Legumbre Celio, sé que te gusta lo saludable y acá hay ingredientes saludables. Ahí lo estaba viendo de costadito, ¿eh? Hago hamburguesa de lenteja. Ahí tenés todo. Sí, por eso. Así que, y a la gente de Grupo Funes, una tablita de mármol de Decton para que también la utilicen en casa. Pero perfecto. No tengo, me encanta. Gracias. Así que, bueno, es por ahí, obviamente, y vuelvo a agradecerte y, obviamente, cuando quieras, te sumás y hacemos otra receta. Así que, bueno, y como siempre, muchísimas gracias por, sabés que te aprecio muchísimo y, sobre todas las cosas, por sumarte a Esta es tu cocina. Así que, bueno, hoy, junto a Caro Poscarelli, te dejamos esta receta de este calzón en Napolitano. Nos vemos en otro programa más de Esta es tu cocina. Gracias.